Javier Espichán de serperono.com Una consulta, ¿va a haber alguna premiación o algo por los 50 años de RPP? ¿50 años de RPP a los deportistas? Claro que sí, para los ganadores ¿Primer, segundo lugar? ¿Claro, cero? ¿Primer, segundo lugar? ¿Tengan más categorías, no? ¿Tengan más categorías de 10 kilómetros y 10 kilómetros? Hombres y mujeres, están los organizadores ahí, los expertos, lateando Pero sí, siempre lo hay, por supuesto, bien reforzados Bueno, premios en efectivo para los primeros tres puestos Damas, verones y 21 kilómetros, 10 kilómetros Significa que son 12 puestos que van a tener el premio en efectivo Y en total, con todas las categorías que hay Vamos a tener 60 premiados Y esos 60 premiados reciben un trofeo Un trofeo bien bonito diseñado Con la referencia de 50 años de RPP Gracias Nos revelamos ese Acá, por favor Ahí está Gracias